Ya me cansa vivir contigo, pues te portas como un amigo Si te vas a quedar, dame amor, y a sentir esto que siento yo Ya me cansa que simplemente, tú me beses solo en la frente Otras cosas yo quiero de ti, si estás ciego lo siento por mí A menos que tú descubras que me quieres pues total Así como sembraste en mi rosal, la herida de una espina es lo normal A menos que tú de pronto con mi amor quieres jugar Si no hay trampa, no importa pues total Si pierdo, tú me tienes que enseñar ¡Suscríbete al canal! Me cansé de tu empeño en creer, que soy niña y no una mujer Pero hoy por rebelde que soy, estoy a punto de decirte adiós A menos que tú descubras que me quieres pues total Así como sembraste en mi rosal, la herida de una espina es lo normal A menos que tú de pronto con mi amor quieres jugar Si no hay trampa, no importa pues total Si pierdo, tú me tienes que enseñar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!